Ya a esta hora vamos con las entrevistas de Telediario. Vanessa Estrella, Jefa de Seguridad, Salud y Control Ambiental de Petroamazonas, está con nosotros para hablar de desarrollo ambiental y social de los bloques 31 y 43 ITT y algunos proyectos de protección ambiental. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, Petroamazonas EP tiene a su cargo desde octubre del 2013 por parte del Estado ecuatoriano el desarrollo de los bloques petroleros 31 y 43 ITT tras la declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. Aquí se aplica el plan de manejo ambiental y el programa de relaciones comunitarias. ¿Cómo han funcionado hasta el momento? ¿Realmente se ha prevenido un daño ambiental en estas zonas? Bueno, efectivamente, buenas noches, gracias por la invitación. Petroamazonas en estos bloques utiliza los mejores estándares en cumplimiento a la normativa ambiental vigente y adicional a eso, pues, implementa salvaguardas ambientales que son medidas adicionales a lo que establece la normativa ambiental. ¿Para qué? Para proteger estas áreas que son tan mega diversas y sobre todo para dar la seguridad del control que efectuamos a fin de que podamos cerciorarnos de que hacemos una operación limpia, amigable y obviamente en una relación adecuada con las comunidades. ¿Qué implican estas salvaguardas? ¿Cuántas salvaguardas se han aplicado en estas zonas? Bueno, en los bloques 31 y 43 tenemos más de 400 salvaguardas. Por ejemplo, en algunos de los casos lo que hacemos es preservar puentes que en la copa de los árboles se unen y que lo que permite es el tránsito de las especies arbóreas, obviamente aéreas, para precautelar el ecosistema. Adicional a eso, tenemos pasos deprimidos que en cambio permiten el tránsito de especies grandes, de mamíferos, que lo que hacen es justo mantener ese equilibrio. Y un sinnúmero más de salvaguardas como, además, la protección que hacemos del seguimiento, el monitoreo a través de cámaras trampa que nos permiten determinar justamente que estos usen estas salvaguardas que nosotros implementamos. ¿Qué dice la comunidad al respecto? ¿Cuáles han sido las relaciones que han logrado consolidarse? Bueno, en realidad las comunidades tienen, o Petro Amazonas, está en las poblaciones y en los territorios de comunidades en las cuales podemos decir que tenemos una relación amigable, de respeto, sobre todo justamente a su cultura. Entonces, Petro Amazonas tiene una relación permanente con las comunidades y lo que ha permitido este proyecto, además, es que esta relación pueda generar recursos adicionales para las comunidades a través del desarrollo de estas poblaciones. ¿Cuánto invierte el Estado en estas poblaciones? Bueno, en general, este proyecto es un hito importante para el país porque, primero, hace o genera recursos nacionales. Petro Amazonas ha generado más de 290 millones de dólares en inversión nacional. De esta, el 85% de este recurso es nacional, con más de 40 empresas. Ahora, en la localidad, obviamente, existe mano de obra a través de más de 200 personas empleadas, una generación de recursos mensuales de más de 120 mil dólares por estos ingresos y, además, por los servicios locales que ellos generan. Pero las comunidades han recibido más de 12 millones de dólares en el transcurso de este periodo por procesos de compensación, indemnización, que, obviamente, ahora, en este proceso, ha permitido el desarrollo de las mismas. Sí, es importante conocer cómo está ordenada la explotación en esta zona, sobre todo en el bloque 43 ITT, después de la emisión ambiental de la licencia de junio del 2019 para los bloques A y B de Ixpingo. ¿Cómo está ordenada esta explotación? Si nos pudiera explicar un poco. Por supuesto. Bueno, cabe mencionar que la Declaratoria de Interés Nacional del 2014 establece la explotación de los campos Tiputín y Ixpingo-Tambococha. Ixpingo es la última área que hemos obtenido la licencia donde tiene dos plataformas. Se demoró bastante esta licencia de más. Sí, bueno, justamente por la rigurosidad con la que la autoridad ambiental ha evaluado el proceso de licenciamiento y con todas las exigencias de estándares que hemos incorporado en esta licencia justamente para mantener el control. En cuanto a lo que es Tambococha y Tiputín, es una licencia que ya se obtuvo anteriormente y que obviamente con esa licencia podíamos ejecutar las actividades que actualmente estamos desarrollando. En los campos o en los bloques A y B de Ixpingo, ¿cómo está la explotación hasta este momento? ¿O cómo se está planificando, ya que la licencia es bastante reciente? Efectivamente, son dos plataformas, ¿no? La plataforma A y B del campo Ixpingo, al momento no tienen ninguna ejecución, contamos con la licencia ambiental y en este momento Petro Amazonas se encuentra planificando las actividades para el desarrollo de estos bloques que aproximadamente iniciarán a inicios del próximo año. ¿Están fuera de la zona de amortiguamiento estos bloques A y B? Efectivamente, no sé si aquí tengo un mapa que les podría ilustrar. Tenemos la zona de amortiguamiento que efectivamente es esta línea y las plataformas de Ixpingo A y B se encuentran fuera de ella, dentro del Parque Nacional Yasuní, pero fuera de la zona de amortiguamiento que obviamente protege la zona intangible. ¿Qué se espera de la explotación petrolera en estas zonas, en estos nuevos bloques que se integrarían a lo que sería la producción de Petroecuador? Bueno, Petro Amazonas tiene establecido al momento, es un hito importante en la macroeconomía del país, ya que al momento genera más de 600 millones de dólares. Está previsto que con el desarrollo de Ixpingo para el 2021 tengamos una generación de recursos para el país de más de 930 millones de dólares. ¿Es verdad que estos bloques son de los más monitoreados de los que tiene el país, sin duda, por la zona en la que se encuentran, donde también existen grupos que están en aislamiento voluntario, por lo cual está protegida esta zona intangible, que fue aumentada a través del decreto 751 ya en los meses pasados? Sin embargo, siempre se van a generar algún tipo de inconformidades, sobre todo en los sectores ambientalistas. ¿Cómo se está garantizando o hay una irrelación con ellos para poder garantizar de que no se va a afectar, sobre todo a los grupos en aislamiento voluntario? Bueno, cabe mencionar que efectivamente este es uno de los proyectos hidrocarfuríferos del país, por no decir el más monitoreado del país. En realidad, estos procesos están seguidos incluso a través de la Declaratoria de Interés Nacional por la Asamblea Nacional, donde semestralmente se presenta un informe de cumplimiento del Ejecutivo, que incluye la operación de Petroamazones. Y esto está acompañado de procesos de veeduría ciudadana, donde hemos tenido visitas de la sociedad civil, de académicos, de estudiantes, de expertos en los diferentes ámbitos técnicos, ambientales, sociales, que obviamente ha permitido demostrar las acciones, los controles y el buen trabajo que efectúa Petroamazones. Y obviamente esto va de la mano con un sinnúmero de protocolos de cumplimiento que deben ejecutar todos los visitantes y que obviamente forman parte de nuestras obligaciones. ¿Y con la explotación de estos crampos o de estos bloques, ¿se podría en algún momento afectar a grupos en aislamiento voluntario? Bueno, Petroamazones, insisto, lleva controles estrictos. En el tema de pueblos en aislamiento voluntario, el responsable o el rector del control, seguimiento y monitoreo de estos pueblos es la Secretaría de Derechos Humanos. Ellos, obviamente con personal experto, permanentemente hacen seguimientos, hacen sobrevuelos, hacen controles y obviamente con un acompañamiento logístico, un soporte que a través de convenios hace Petroamazones para ayudar en este proceso. Aún así, Petroamazones cumple un protocolo estricto de códigos de conducta que están establecidos por la Secretaría de Derechos Humanos y que además, obviamente consideran normas internacionales justamente para proteger a estos pueblos. ¿Qué pasaría si es que se llegan a tomar contacto con personas que son parte de estos pueblos originarios? Bueno, en ese momento dentro de nuestro protocolo y el Código de Conducta establece un retiro y una suspensión inmediata de las operaciones y nuestra obligación es reportar. En ese momento ingresa una comisión liderada por la autoridad, que es la Secretaría de Derechos Humanos, a verificar si efectivamente es un avistamiento, a confirmar cualquier detalle y en este caso Petroamazones tendría que retirarse para cumplir con el protocolo. ¿Cuáles son las metas que están planteadas del trabajo de Petroamazones en esta zona, en estos campos, tanto el 31 como el 43 ITT? Bueno, dentro del desarrollo de estos bloques, obviamente siendo un pilar fundamental de la producción nacional y de los recursos que genera, pues dentro de este año está previsto que continuemos con el desarrollo de las actividades en Tambococha y como mencionaba, para el próximo año se incorpora la producción de las plataformas de Ixpingo. El desarrollo o la operación ya regular que se ejecuta en el bloque 31 se mantiene y obviamente a futuro se establecerá actividades adicionales que mantengan la operación. Muchísimas gracias por acompañarnos.